Joan Youssef Payas, enviado especial Moscú 28 de junio de 2018-13-6, actualizada 28 de junio de 2018-13-33 Alemania dijo adiós al Mundial de Rusia de manera catastrófica y por primera vez en su historia no alcanzaron los octavos de final, pues se aprovechó el desconcierto para clasificarse como sorprendente primera de grupo. Mientras tanto, Koutinho se convierte en una de las estrellas emergentes del torneo con su liderazgo en la selección de Brasil. ¡Gracias!